Este verano, el Parque Ecológico de Hecatl fue invadido por niños y adolescentes, quienes de manera interactiva, además de aprender sobre el cuidado al medio ambiente, disfrutaron de momentos divertidos en contacto con la naturaleza. Esto, como parte del curso que se lleva a cabo cada año, forjando vientos nuevos. Varias actividades, todo con temática mental. En granja y en aviario se les imparte cuidado de los animales, de las mascotas, se les habla un poco del tráfico de especies. El municipio de Catepec está trabajando para que los niños sean copartícipes con nosotros para seguir limpiando nuestro municipio. Visitar el aviario, la granja didáctica, alimentar a los animales, recibir pláticas con temas como el calentamiento global y realizar ecotalleres, fueron algunas de las actividades que realizaron, mismas con las que descubrieron diversas formas de proteger al planeta y preservar los recursos naturales, acciones que transmitirán a sus amigos y familiares. Reciclar, hacer macetas con botellas de plástico desechables, hacer caritas, dulceros, varias cosas. No estar de ocioso en la casa, distraerte en algo. Muy padre, porque jamás había plantado un terrario. Debemos de cuidar las plantas y no tenemos que echar basura. Y como las vacaciones son sinónimo de diversión, este curso concluyó en las orillas del Cerro del Ejecatl, donde los niños disfrutaron de una noche llena de emociones, con el campamento organizado para estas actividades, que sin duda serán inolvidables para los asistentes. Es emocionante. Vamos a hacer una fogata, vamos a jugar a encontrar el tesoro y vamos a comer y ya nos vamos a dormir. ¿Te perdiste este curso de verano? ¡No importa! El Parque Ecológico Ejecatl tiene un sinfín de actividades y sorpresas para ti. Visítalo de martes a domingo en un horario de 10 a 17 horas. Y si te interesa acampar en un lugar seguro dentro de sus instalaciones, infórmate al teléfono 5770-2259.